Nuestra noticia presenta Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada Chavarría y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Esta tarde pues tengo el honor de conducir este programa de este jueves soleadito, tibio, ¿verdad? Y pues recuerden que nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana y nuestras noticias en el 1300 de AEN. Y pues bueno, pues si tienen ustedes alguna duda o si gustan participar en nuestros comentarios, les proporcionamos los teléfonos de cabina. Es el 6-13-11-13, 6-13-11-13 o también pueden enviar un mensaje al 6-09-06-90. Recuerden que marcar con anticipación es 6-5-6 y repito los números, 6-5-6-6-13-11-13 o enviar mensaje al 6-5-6-6-0-9-0-6-90. Ok, bueno, pues el día de hoy tendremos un invitado del equipo de Utesh Border. Ustedes sabrán, Utesh Border pues es una colaboración de diferentes instituciones y organizaciones tanto públicas como privadas las cuales trabajamos conjuntamente en un propósito que es el despertar el interés de la comunidad especialmente de jóvenes y de preparatoria, de secundaria en capacitarse en áreas de la tecnología. Entonces tenemos varios eventos y uno de nuestros invitados pues nos va a platicar sobre su organización y qué es lo que tiene preparado pues para este evento un evento que se realizará en noviembre. Vamos a presentar y darle la bienvenida al ingeniero Martín López es el representante y director del CAS Conale y pues nos va a hablar sobre su institución. Buenas tardes, ingeniero Martín López ¿Quién me escucha? Sí, buenas tardes. Soy el encargado de promoción de CAS Conale y les agradezco mucho la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, ingeniero, para iniciar si usted nos puede platicar para que nosotros conozcamos qué es el CAS Conale Bueno, mire, el CAS Conale bueno, sus letras son significan Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos El CAS Conale se funda como una necesidad que tenía la industria en aquel tiempo estamos hablando como por el año de 1994 1994, 95 donde no había tanta tanta institución que pudiera capacitar técnicos a nivel profesional entonces se crea como una iniciativa de parte de aquellos tiempos de empresas como Caballeros de Juárez como SEC como las LIRS que necesitaban técnicos capacitados en un área específica y no se contaba con ninguna institución que diera ese tipo de capacitación entonces se hace la propuesta a nivel nacional de que se crea de que se cree un centro de asistencia que pueda dar capacitación a las empresas de este tipo y aparte que pueda preparar mano de obra calificada y que pueda incorporarse a las empresas entonces así es como nace la creación ahora en el 27 de octubre cumplimos 26 años de haberse fundado el CAS y bueno durante todos estos 26 años pues hemos capacitado a muchos técnicos que se han incursionado a la industria y aparte pues damos el servicio a empresas que requieren capacitación especializada entonces la parte que hacemos como CAS pues es buscar las necesidades que tiene la industria y buscar cómo poder colaborar con ellas en solucionar la situación que tienen de escasez de mano de obra o actualizar la que ya tiene en existencia a grandes rasgos así es como como se crea el CAS y cuál es la función que tiene dentro de la ciudad entonces ustedes lo que hacen es proporcionar a la industria el recurso humano capacitado ¿verdad? Sí, así es nosotros nosotros servimos como un vínculo entre lo que es la sociedad y la industria nosotros en las visitas que hacemos a las plantas investigamos cuáles son los requerimientos que tienen ellos como industria y nos enfocamos a diseñar programas de capacitación y entrenamiento para personas que quieran incursionar en el área pero ya con un conocimiento previo y que la curva de aprendizaje que tienen las industrias o que tienen las empresas de tal forma que puedan ellos ahorrar un considerable número de dinero en el entrenamiento inicial sobre todo y aparte la otra que manejamos es actualizar al personal que ya se ya se tiene contratado en las empresas generalmente o la mayoría de las empresas lo que hacen es que tienen un programa de estímulos para los operadores dependiendo de sus habilidades que van observando los gerentes de mantenimiento o recursos humanos los van proponiendo para nuevos perdón para nuevos puestos pero es es un conocimiento empírico que ellos van adquiriendo durante el desempeño y con con el con el programa de prueba y error entonces nuestra función aquí en este caso es darle los conocimientos adicionales para que puedan dominar mejor sus habilidades que ya tienen este de alguna manera desarrollada y cuáles son los los cursos o los talleres que ustedes ofrecen que tienen mayor demanda por parte de la industria bueno uno de los de los diplomados que nosotros manejamos aquí en CAS que que constantemente nos solicitan es el diplomado de electromecánico nosotros creemos que yo creo que es el o la carrera o el curso o el taller o el diplomado que más solicita la industria porque es uno de los diplomados que está más completo en la estructura entonces este diplomado tiene una duración como de 120 horas aproximadamente y en este diplomado vemos desde lo que es electricidad básica hasta lo que es PLC que sería el final pasando por todo lo que es control de motores lo que es hidráulica lo que es neumática algo de mecanismos algo de electricidad también algo de electrónica entonces es un es un diplomado que está muy bien diseñado para que los jóvenes lo puedan aprender aún aquellos que no tienen absolutamente ningún conocimiento previo de estas áreas técnicas esto lo hacemos para jóvenes que están dentro de la industria que por alguna razón no han tenido la oportunidad de que de que su empresa los pueda capacitar o becar entonces ellos asisten regularmente los sábados a capacitarse este mismo diplomado también lo ofertamos para la industria nada más que aquí lógicamente hacemos algunas adecuaciones porque los empleados ya dominan ciertos módulos que no cursan con nosotros que nosotros hacemos la validación nada más pero para el público en general este ese es el diplomado que mayor mayor demanda tiene también tenemos el diplomado de máquinas herramientas que yo creo que sería el que estaría en segundo lugar este diplomado pues es desde el inicio desde lo que es interpretación de plano desde lo que es matemáticas básicas lo que es metrología hasta lo que es lo que es maquinado CNC entonces en esa parte son los dos diplomados que mayor oportunidad tienen para para este en el caso los cursos que ustedes ofrecen ingeniero tienen una validación por parte de la C o por parte de la Secretaría del Trabajo cual que mire todos los cursos que nosotros tenemos aquí en el en el CAS tienen para empezar todos los instructores que los imparten tienen están registrados ante la Secretaría del Trabajo y nosotros lo que damos es una DC3 que es la que nos permite asegurar a las empresas que los cursos que vamos a impartir son de calidad pero aparte nosotros como institución les damos un documento que es avalado primeramente por CONAREP que es nuestra institución que nos respalda y lógicamente pues tiene validez también ante la Secretaría de Educación Los técnicos me imagino que todos salen con su nivel técnico ¿verdad? En el caso de los alumnos que egresan con nosotros buscamos mire en el caso de los diplomados que tenemos aquí en CAS por cada módulo que el alumno cursa se le da un reconocimiento o se le da un diploma porque muchos de ellos nada más cursan ciertos módulos o ciertos módulos les interesa cursar vaya por ejemplo muchos de ellos dicen bueno es que a mí realmente lo que me interesa es nada más aprender PLC la otra parte ya la conozco que es lo de control eléctrico lo que es electrónica y nada más cursarían los módulos de entonces se le da un reconocimiento o un diploma por ese módulo que es que es el el documento que le pide la industria o la empresa para poderlo ascender otros no otros tienen que cursar absolutamente todos los 10 o 12 módulos de los que cursa o de los que cuenta el diplomado entonces varía ¿no? es así tenemos grupos donde entran y salen entran y salen unos cursan ciertos módulos otros cursan otros y otros cursan toda la totalidad de los módulos pero por cada módulo que cursan ellos tienen un un reconocimiento tienen un documento que avala que tienen o que dominan la competencia y por ejemplo si un técnico que ya tiene 15 20 años ¿no? trabajando con la práctica bueno pues hace el maestro ¿verdad? pero si quiere obtener el documento ¿puede acercarse con ustedes para que le validen ustedes esos conocimientos? Sí, mire nosotros nosotros le llamamos la revalidación de habilidades nosotros dependiendo de lo que de lo que quiere el candidato este validar hacemos un instrumento de evaluación de las competencias que debe de de dominar y en base a eso este lo pueden hacer como un examen global si es un poco más complejo ¿por qué es más complejo? bueno porque generalmente pues se evalúa todo desde lo que es seguridad desde lo que es las habilidades para comunicación más las habilidades técnicas generalmente no lo no hay muchas personas que se acerquen con esa con esa finalidad generalmente mejor lo cursan porque lo que ellos dicen bueno pues voy a voy a cursarlo y este aprendo lo que a lo mejor me quedó por ahí pendiente mire le pongo por ejemplo somos un centro somos un academa de labio entonces nosotros certificamos hacemos el examen de certificación para National Instrument entonces hay muchos ingenieros que ya tienen la habilidad y tienen experiencia en el manejo del software pero de alguna manera no hay como herramientas o puntos que no dominan muy bien entonces generalmente dicen no yo ya yo ya sé voy a hacer mi examen de certificación y generalmente no lo aprueban ok porque por otras cosas ok perdón ingeniero vamos a un corte y continuamos regresamos en unos minutitos para que nos amplíe sobre este tema que muy bien gracias ¿cuántos minutos son? es que estamos ahorita andan por aquí hubo un accidente bien grande se cayó un poste y estaba bien inestable entonces para tener un respaldo acá en el teléfono me dijo licenciado Molinar que le diera muchos saludos gracias en un minuto y medio regresamos todavía tenemos tiempo aquí en la carretera en Casas Grandes y Ponciano Arriaga están haciendo unas maniobras de algo pasó ahí con comisión y nos ha afectado aquí ahorita un poco por eso ahorita que estaba conectado me sacó dije no tengo que tener el plan B por si me saca tener aquí el teléfono listo es que son de esas cosas que uno nunca prevé y tener el plan B siempre a la mano pues ahí les va a llegar yo creo ustedes están aquí en Tecnológico ¿no? sí estamos a la altura de y a unos pasos de aquí de la avenida Morelia perfecto muy bien estamos ya por iniciar porque pasen las máquinas para la la adecuación de la vía de la ruta urbana tuvo un desorden ahí total ¿verdad? sí ok vamos a continuar sí ok bueno pues continuamos con el ingeniero Martín López del CASCONALEP que nos está explicando en esta tarde cuál es la oferta académica que tiene el CASCONALEP para todos aquellos operadores o estudiantes ¿verdad? que se están enfocando en las áreas técnicas de ingeniería y que pueden con estos diplomados pues colocarse me imagino ingenieros que ahorita me corrigan ¿verdad? si por medio de ustedes pueden colocarse más rápidamente en la industria si tienen alguna bolsa de trabajo después de que terminan o cuál es la función ahí que puede realizar el CASCONALEP bueno mire nosotros como le comentaba anteriormente nosotros pertenecemos al sistema CONALEP aparte del CASCONALEP aquí en Juárez hay tres planteles cuya función de ellos pues es nada más preparar técnicos pero en este caso si son a través de una carrera técnica donde los jóvenes asisten tres años a cursarla ahí la ventaja que tenemos es que no hay un límite de edad para que los jóvenes cursen la carrera entonces en este sentido tenemos gente adulta que cursa los tres años de carrera y obtiene primeramente un certificado y luego después o a la par un título como profesional técnico en alguna carrera entonces contamos con una bolsa de trabajo que se ofrece a la industria en general y para que ellos elijan los candidatos que mejor les resulten idóneos para ellos nosotros como CASCONALEP la diferencia que tenemos con los planteles es que no tenemos un sistema escolarizado nuestro sistema es en base a las personas que se van acercando a las personas interesadas en prepararse creamos grupos de capacitación con menos tiempo que se entregan a la industria validando los conocimientos adquiridos aquí durante la estancia el sistema de CONALEP o de CASCONALEP es el 70-30 el 70% es práctico y el 30% es teórico entonces dentro de nuestro mismo campo de nuestra institución contamos con una bolsa de trabajo donde algunas empresas o plantas nos han enviado sus requerimientos para nosotros ver de los candidatos que tenemos tanto en CAS como en los planteles podemos apoyarlos en enviarles mano de obra calificada y también esas prácticas ¿esas prácticas son en sus laboratorios y talleres o son en las empresas también? nosotros manejamos dos sistemas el primero es el 70% de las prácticas son hechas aquí en las instalaciones de los planteles y en CAS pero para los jóvenes de las carreras de mecatrónica electrónica electromecánica y las áreas de la automatización tenemos el programa de educación dual y lo tenemos firmado con la planta Robert Bosch donde el sexto semestre una cantidad considerable de alumnos lo cursan en su totalidad dentro de la planta la ventaja que tenemos con este sistema es que durante esos seis meses el alumno va a obtener la experiencia y el roce profesional que se requiere para iniciar su carrera profesional entonces en ese sentido para los jóvenes seleccionados generalmente es una excelente oportunidad porque a raíz de que están en Robert Bosch o en Continental que es la otra planta que nos apoya pueden continuar trabajando o ahí o ya tienen la experiencia necesaria para poder incursionar en cualquier otra planta los otros jóvenes pues lógicamente buscamos colocarlos dentro de lo que es el área que le corresponde aquí en CAS lo que estamos haciendo hemos trabajado con fundaciones como Fondo Unido por ejemplo que el año hicimos un proyecto de capacitación para la gente que no tenía trabajo y en el área de soldadura entonces hicimos un convenio con las plantas que requerían soldadores y el compromiso de nosotros fue capacitarlos para que ellos pudieran ingresar automáticamente a la planta y lo logramos bueno como experiencia en Repinel tuvimos jóvenes en el 2012 si no me equivoco estaban realizando su educación dual y ahí fue donde conocimos que este sistema de educación dual lo lo impulsó el CONALEP de Alemania es un sistema alemán adaptado tropicalizado ¿verdad? aquí en nuestra región en donde los jóvenes durante el último semestre si no me equivoco o no sé si actualmente ya se modificó creo que se me está cortando ellos este tenían esas prácticas en la industria o en la empresa y era más enriquecedor ¿verdad? por esta parte porque tienen ya contacto directo creo que a ver se cortó un poquito disculpenme si salió un poquito alcancé a escuchar la última parte donde me estaba diciendo que en Repinel fue donde conocieron el sistema de educación y como un sistema alemán que adaptaron aquí al sistema educativo del CONALEP y así los jóvenes ya se integraban directamente en la empresa y aprendían ya sobre la marcha ¿verdad? de la empresa las actividades claro incorporando los conocimientos que traían de la escuela pero también pues enriqueciéndose con las empresas que son las que siempre están más a la vanguardia en cuanto a pues a los sistemas a la herramienta a los equipos de automatización entonces así es y es una es un método muy muy eficaz porque a los jóvenes ya se les prepara ¿verdad? para el mundo real así es tanto como estar en el aula solamente arrastrando el áfimo y aparte ellos tienen el roce profesional y de una gran exigencia porque bueno las compañías alemanas yo creo que de la industria son las que más exigen y la que mayor tecnología tienen entonces ellos ven la actualización real que existe dentro de la industria y se van adaptando poco a poco el filtro que ellos tienen para la selección de los jóvenes es impresionante y es estricto nosotros hacemos la convocatoria para 150 200 alumnos de los cuales 15 o 20 máximo logran entrar a lo que es este a la planta al programa de educación dual entonces para los jóvenes a los jóvenes que logran aprovechar esta oportunidad para ellos es un excelente pues ahora sí que récord y aparte pues un punto a su favor el haber estado en una planta y lógicamente pues porque se llevan su reconocimiento ¿no? entonces sin embargo aquellos jóvenes que por alguna situación no logran quedarse ahí bueno pues hay otros proyectos alternos que son los que nosotros utilizamos con otras plantas y colocarlos en las áreas específicas que ellos lo requieren de tal forma que buscamos siempre que esta mano de obra que nosotros generamos o que nosotros capacitamos pues esté acorde a lo que la industria o la que la industria requiera principalmente del área de automatización o del área de la electromecánica que es donde más demanda tenemos actualmente sí es muy interesante ¿verdad? porque pues sí el contacto ya en el mundo real de esa interacción de los jóvenes ¿verdad? con el personal y a tener ya un supervisor que funge como gerente o jefe de sus actividades pues ya los ponen el piso ¿verdad? realmente de cómo será en un futuro su vida laboral y aparte para ellos es su primer contacto dentro de una planta generalmente ellos pues se han dedicado a estudiar siempre entonces son jóvenes que apenas están por cumplir la mayoría de edad entonces pues siempre han estado estudiando o han estado en casa y pues es abrirles el mundo de lo que es el campo laboral y de lo que se van a enfrentar entonces al inicio sí hay cierto nerviosismo por parte de ellos el entrar a una planta el checar el seguir una instrucción una disciplina de que aquí tienes que llegar temprano de que aquí tienes que ordenar tu lugar el de que vas a recibir vas a trabajar con otros compañeros vas a aportar esa parte sí es interesante nosotros el seguimiento que les damos a ellos es mensualmente pedimos una retroalimentación para ver cómo nosotros como plantel o como sistema podemos apoyarlos en la retroalimentación darles algunas habilidades que a lo mejor no vienen en la currícula como son las habilidades grandes que no tienen lo que es liderazgo comunicación eso nosotros lo hacemos aparte entonces se hace un trabajo de equipo entre ambas instituciones y nos ha funcionado bien la verdad tan así es que bueno este sistema está abierto para las empresas que así lo requieran un semestre completo lo cursan ellos lamentablemente ahorita por esta situación que se nos presenta pues está un poco suspendido pero en cuanto regresemos a la normalidad normal ahora sí vamos a llamarla así vamos a retomarlo con las empresas por lo tanto en este semestre que es cuando ellos se incorporarían pues vamos a empezar a capacitar en áreas específicas que no vienen dentro de su currícula y que son áreas de oportunidad que ellos van a tener para cuando se puedan integrar al ambiente laboral o al campo laboral muchos de ellos continúan estudiando sin embargo bueno pues ya tienen una carrera que les va a permitir obtener un trabajo este para poder pagar sus estudios esa es la esencia de Conalep ¿y qué porcentaje de los jóvenes que salen del del Conalep continúan a la cintinería? ¿tienen algún ya calculado? bueno mire le voy a hablar del plantel 1 que es donde yo estuve últimamente yo creo que de ahí de las carreras de las carreras de electrónica de informática y de productividad como el 80% de los alumnos continúan sus estudios y al mismo tiempo continúan trabajando el otro 20% ya no continúa trabajando perdón ya no continúa estudiando sino que se dedica nada más a trabajar entonces si es este para nosotros fue muy gratificante ver que el alumno no interrumpe sus estudios para poder seguir estudiando al contrario no tiene un ingreso que le permite pagar su colegiatura o pagar sus estudios y seguir hasta terminar una carrera entonces esa parte está bien interesante porque se ha logrado hacer convenios con ciertas empresas que les permiten darles un horario flexible para que ellos puedan continuar sus estudios y que eso realmente es lo que necesitan ellos nada más sí sí tenemos ahí en Refinel dos jóvenes que iniciaron sus prácticas con ALE y continuaron sus estudios de ingeniería pues trabajando alternando de esa manera el estudio con la práctica ya en vivo bueno pues este vamos a cortar unos minutitos verdad para que nuestros patrocinadores entren al aire y nosotros regresamos en unos minutos con esta interesante charla verdad de todas las opciones que ofrece el CAS con ALE sí bueno nos faltó ver ahorita porque ahorita si quiere ver lo de prácticas profesionales que este es un programa sí aquí lo tengo aquí lo tengo anotado precisamente este sobre los tipos de cursos un calendario ingeniero que después nos comete sabe también que se me pasó comentar ahorita lo podemos comentar también somos un centro de capacitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los choferes tomen su curso para obtener la licencia federal hay un a ver entonces aquí en los tipos de cursos sería de para choferes de quinta rueda pero eso es de la Secretaría de Comunicaciones nosotros la Secretaría de Comunicaciones nosotros somos un centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo único que hace la Secretaría de Transportes es que da el aval de que nosotros como institución vamos a podemos capacitar a choferes para que tomen el curso y tramiten su licencia federal eh sí conocí el caso de una persona que andaba manejando un trailer en Estados Unidos y no tenía ningún curso ¿cómo pueden ustedes ser el filtro ¿verdad? de esos casos en que no la gente pues por necesidad o porque son muy aventados por lo así ahorita vamos a regresar ya estamos regresando sí sí hay cosas así y ahorita voy a explicar cómo lo solucionamos sí permítame tantito ok continuamos con el ingeniero Martín López y queremos preguntarle sobre los tipos de cursos de retomados que tienen ahorita me comentaba uno muy interesante que es en combinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si nos puede ampliar ingeniero sí nosotros somos somos un centro de capacitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nosotros damos el curso que requiere la Secretaría para que el chofer pueda tramitar su licencia federal nosotros somos un centro capacitador avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actualmente existe aquí en Juárez un gran desabasto de choferes que le llamamos nosotros de cruce cuáles son esos choferes aquellos aquellos choferes que su función principal es llevar la mercancía al paso y regresarse y volver a cruzar en algunas ocasiones son en algunas ocasiones por lo del Tratado de Libre de Comercio se pueden internar un poquito más 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 allá del paso para para llevar la mercancía entonces aquí la aquí por el tanto trabajo que existe en Juárez hay una escasez pero terrible de choferes de quinta rueda entonces una de las funciones que hacemos también como CAS es reclutar reclutar a personas que quieran aprender porque aquí les damos el curso desde cero y este y puedan tener el trámite para obtener para que tramiten su licencia federal algunas ocasiones hemos buscado apoyos como algunas transportadoras que hacen un programa como de becas donde lo que hacen es que financian el curso de capacitación porque el curso en sí es caro y no es caro porque nosotros lo demos sino porque es un impuesto o es un pago que se tiene que hacer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la emisión de su certificado entonces es un pago que el chofer tiene que cubrir y la mayoría de ellos pues es gente que pues lo que quiere es tener un mejor trabajo no tiene dinero entonces hicimos un esquema de como de becas donde la donde reclutamos a candidatos que quieran aprender las empresas los entrevistan y seleccionan a los que ellos consideran que son idóneos para desempeñar un puesto de trailero ellos lo que hacen es que los becan o los financian el curso y ellos los van pagando cuando ya empiezan a trabajar con ellos entonces hemos tenido casos muy interesantes de éxitos donde bueno hay choferes que empezaron a lo mejor ganando dos mil tres mil pesos y ahorita pues tienen un sueldo como de cinco mil o seis mil pesos por semana a raíz de una capacitación que tuvieron aquí y donde ellos no sabían absolutamente más que aprender el trailer entonces ese es un proyecto también que nos ha dado mucha satisfacción aquí a nosotros como CAS y eso y este proyecto o este programa es uno de los que más demanda tenemos en sí en población ¿No se puede hacer así este tipo de curso pero para los operadores de los camiones urbanos? Nosotros mire para los operadores urbanos hay otro hay otro tipo que no es un no es un curso es una certificación lo da se hace a través de conocer y ese se le llama para conductores de transporte urbano así como está donde nosotros también lo hacemos aquí nada más la situación que hemos tenido con los con los transportistas es que pues las concesionarias muchas veces no les dan la oportunidad de que el chofer pueda certificarse que no es más que él tenga los conocimientos de cómo 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 conducir cómo revisar su unidad cómo mantener la limpia pues todas las reglas que debe de cumplir aquí la situación nada más es que si las empresas dueñas de los transportes urbanos se pusieran de acuerdo pudiéramos hacer un esquema parecido el que hacemos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí la diferencia que hay es que en el caso por ejemplo de los choferes de Quinta Rueda pues ellos lo hacen porque quieren trabajar y tener un mejor empleo en el caso de los transportes urbanos ellos le trabajan a una compañía ya establecida y es aquí local entonces en sueldos andamos mucho muy diferentes tanto el de chofer de transporte urbano como el de Quinta Rueda y el de Quinta Rueda algo curioso es que no le interesa trabajar aquí en México para foráneo que le llamamos nosotros ellos su fuerte y lo que quieren es cruce porque lógicamente la idea de ellos es que en un futuro pues puedan trabajar no nada más aquí en el paso sino que puedan hacer un poquito de de viajes un poquito más largos donde puedan tener un poquito mejor de ingreso y no entendió que les pagan por milla si en Estados Unidos es por milla entonces en ese sentido pues bueno pues les va muy bien entonces lógicamente aquí nada más se pudiera decir que la desventaja es que el permiso que ellos obtienen es por seis meses a los seis meses bueno pues ya se tienen que regresar aquí a Ciudad Juárez a seguir laborando o aquí dentro del mismo de la misma empresa moviendo no sé algunas cargas o ya foranos pero sin embargo el sueldo de un trailero está mucho muy arriba de lo que pudiera ganar cualquier persona yo a veces cuando lo vemos aquí en el CAS yo a veces digo bueno a lo mejor en otro tiempo me hubiera gustado ser trailero porque aparte que se la pasan muy bien pero la responsabilidad ingeniero la responsabilidad de traer ese monstruo verdad a sus espaldas los accidentes que pueden que deben de prevenirse verdad sobre todo y pues sí que cumplan con toda la legalidad para poder y la destreza que deben de desarrollar para maniobrar eso es lo que a mí me deja bien impresionado aquí en los patios que tenemos de CAS este como para acomodar la caja es una metodología que deben de cumplir las vueltas los cambios es algo muy para uno que apenas puede manejar uno un auto es un poquito complejo pero la mayoría la mayoría de ellos les gusta y también una cosa interesante que hemos tenido últimamente que ya empieza a haber más mujeres que les interesa aprender a manejar trailero ya tenemos casos de mujeres traileras aquí capacitadas en CAS eso me gusta que las mujeres tengan esa oportunidad laboral verdad tanto de capacitación en todas las áreas de las ingenierías como en estas áreas técnicas que pues es un universo que las mujeres apenas empiezan a a entrar y a desarrollar entonces es muy buena esa parte verdad de que ya se abre más el campo laboral y aparte nosotros le preguntamos al instructor que tenemos aquí sobre el desempeño dice no hijo yo prefiero mejor que vengan más mujeres porque son más disciplinadas en la parte de las indicaciones o sea es algo yo creo que una característica que tienen algunas mujeres o la mayoría que cumplen tienen mejor oído que uno de hombre entonces dice yo no batallo tú tienes que hacer esto y lo haces como debe de ser y aparte lógicamente el trabajar con hombres porque le puedo decir que de 12 el grupo de 12 2 a lo mejor son mujeres y 10 son hombres y de alguna manera es un reto para ellas convivir maniobrar interactuar y sin embargo han salido adelante y la verdad es que nos hemos nos hemos sentido muy satisfechos en verlas ahora porque a veces les damos seguimiento a ver dónde se encuentran y nos damos cuenta de que ahorita andan allá por Ayrach y van y regresan a Nueva York y correteras mucho más grandes que las que pudiéramos manejar aquí entonces pues eso se siente uno bien saber que que lo que se está haciendo aquí ha servido primeramente y que es la función de nosotros para cambiar la vida de ellos porque esa es la función de CAS la función de CAS es que la gente que nosotros los podemos capacitar para que ellos tengan un mejor nivel de vida y puedan tener un mejor empleo puedan vivir puedan tener mejores cosas sus hijos puedan tener otro ambiente y salgan adelante en la vida y lo hemos logrado en algunas ocasiones sí pues también mucha gente tiene la idea ¿no? de que si uno toma una carrera técnica pues no va a pasar o no va a poder aspirar a ciertas comodidades como por ejemplo lo que usted comentaba de un buen salario de un operador de quinta rueda a a X o Y ¿no? entonces hay carreras técnicas muy muy reconocidas como también muy bien remuneradas creo que también los de inyección de plásticos tienen un buen nivel son cotizados mire la gente tenemos que cambiar un poco la idea y eso es porque seguramente nuestros padres abuelos siempre nos inculcaron de que de que teníamos que tener una carrera universitaria tú vas a ser licenciado tú vas a ser ingeniero tú vas a ser doctor pero nosotros ahora que hemos hecho el proyecto con Robert Bosch lo primerito que ellos nos comentaron es que en Alemania el nivel técnico tiene mejor salario que lo que es un nivel de ingeniería entonces en Alemania que es un país altamente desarrollado la mayoría de la mano de obra calificada es a nivel técnico entonces les gustó por eso el modelo que nosotros tenemos a nivel técnico porque ellos prefieren mejor desarrollar el talento a nivel técnico que un nivel de ingeniería con esto no quiero decir que bueno que las ingenierías no sean buenas no sino que los jóvenes que están en una etapa de escuelas técnicas valoren lo que la escuela está haciendo por ustedes porque esto los puede llevar a tener un mejor empleo que una persona que pueda terminar un nivel de ingeniería o un nivel de licenciatura entonces el nivel técnico no se debe de desvalorar por el hecho de que esté por debajo de lo que es la ingeniería actualmente y lo acabo de ver hace poquito con unos jóvenes que están que salieron donde con Alep duraron unos cuatro trimestres en la UT y ahorita tienen muy muy buen trabajo mejor trabajo que algunos que ya terminaron la carrera y vuelvo otra vez a repetir esto no significa que esa sea la norma pero también es importante como usted lo comenta que a la educación técnica se le dé el valor que se necesita para que los jóvenes se den cuenta de que a lo mejor con una carrera técnica pueden hacer una buena carrera y pueden vivir bien y la mayoría lo hace y más aquí en Juárez que hay tanto trabajo sí, claro que sí no todos pueden ser generales ¿verdad? así es y aparte hay una gran diversidad y los jóvenes que están en en el nivel este medio superior este tienen muchas ganas de aprender y tienen muchas ganas de salir adelante entonces pues con eso es muy eficiente y es es muy interesante de verdad toda esta llama de posibilidades y pues ahorita nos vamos a ir a un corte y queremos que nos comente ¿verdad? sobre su participación en la expo de UTECH que se va a realizar en noviembre me inicié la 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 expo eh con varias conferencias creo que ustedes van a impartir una de ellas ¿verdad? así es ustedes van a tener la participación el día viernes 20 de noviembre ¿verdad? la expo y pues vamos a a nuestro último corte y pues sí para que nos platique más ¿cómo cómo van a participar? ¿qué van a presentar en la expo? y para que los jóvenes también este más ahorita ¿no? que que están en casa pues puedan tener otra alternativa es un puente que puedan aprovechar ¿no? vamos a buscar que los chavos de Conalep se conecten esos días y puedan aprovechar no nada más la que yo voy a dar ¿no? sino todo lo que ya está programado que este sería muy muy interesante porque son temas de actualidad ¿no? que esos no los van a ver en una retícula y a lo mejor si los dan después pues tendrían un costo ¿no? y aquí pues sería de manera gratuita sí la expo va a ser del 16 al 21 de noviembre y pues va a ser una exposición virtual entonces pues va a estar interesante sobre todo porque como es virtual pues se trata de que la gente participe se inscriba y pues nos acompañe ¿verdad? durante los eventos que van a ser que van a ser muy interesantes la verdad ok ya estamos en un corte ya estamos en corte bien déjenme nada más hago una llamada porque quién sabe qué quedará no 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 Gracias. ¿Se alcanza? Ahorita me informan en unos 30 segundos. Es que estábamos aquí en una reunión y luego la de finanzas dejó la computadora, pero no se acordaba dónde la había dejado y me preguntaba si la había dejado en la oficina y como aquí la tengo enfrente, le dije sí, aquí está. Es que aquí nos vamos todos a las 4, todo mundo se va a las 4. Entonces ya dije, no, pues ir a mi casa y luego regresar, no, aquí lo transmito. Y el licenciado Morinal se iba a acabar un ratito, pero también tenía ya otro compromiso. No, pues yo lo veo. Y con el tráfico ahorita que está terrible, pues no vale la pena mover. Terrible está. Y más a esta hora que es cuando empiezan a salir de la, de la planta, de los chavos, de todo. Pero fíjese que en la mañana está bien fluido. Ya entramos al aire. Ok. Nos seguimos con la plática. Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues como comentábamos, el Casco Nalep nos estará acompañando durante la Expo de UTEC, que es una exposición virtual que se realizará del 16 al 21 de noviembre. Y pues en la cual cada organización tendrá un día para presentar una muestra de sus cursos o de sus talleres. Y pues en este caso, el Casco Nalep estará presentando el viernes 20 de noviembre un taller de simulación de circuitos con National Instruments. Ingeniero, si usted es tan amable de ampliar este tema, ¿qué es lo que van a presentar? Bueno, nosotros somos una academia de National Instruments. Nosotros certificamos la competencia o las habilidades de LabVIEW. Entonces National Instruments, aparte del software de LabVIEW, también maneja otro software que nuestros estudiantes de los planteles usan mucho, que es Multisim. Multisim es un simulador, es un software de simulación donde podemos simular todo circuito eléctrico y todo circuito electrónico que pudiéramos hacer de manera física en un laboratorio o en un taller. La ventaja principal que tenemos con este simulador es que podemos colocar los componentes como podamos, como queramos o como se nos dé ahí la lógica. O sea, no, y no hay ningún problema. No corremos el riesgo de quemarlos porque automáticamente el software nos va a dar el error que tenemos que corregir. Entonces, lo que queremos nosotros es demostrarle a los alumnos cómo utilizar este software para que ellos lo puedan utilizar antes de armar o antes de hacer su práctica física y que tengan la certeza de que el circuito que están usando o que están diseñando va a funcionar. Porque muchas veces, bueno, pues se les pide uno, oye, van a comprar un protoboard, resistencias, diodos, transistores, y por alguna situación, si la conexión está incorrecta, pues van a dañar la resistencia, dañan el diodo y otra vez a volver a sustituir los componentes. Y es un gasto adicional. Entonces, con este software, con el software de Multisim, no hay ningún problema. Ustedes diseñen el circuito tal como lo van a hacer físicamente y lo prueban. Ahí pueden medir corriente, pueden medir voltaje, pueden medir potencia, pueden conectar todos los instrumentos que quieran, osciloscopios, ondas, todo lo que harían físicamente en un laboratorio, en una práctica electrónica de electricidad, lo van a poder hacer. Ahora, la ventaja que tenemos aquí es que National Instrument pone a disposición para todos los jóvenes que quieran aprender este programa o este software de manera gratuita en su versión estudiantil. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya no hay ninguna justificación ni excusa para que el alumno no lo pueda aprender. Entonces, en este taller lo que vamos a ver es, vamos a darles las bases para que ellos puedan aprender a dominarlo, aprender a manejarlo, las instrucciones necesarias para crear un circuito, cómo se pueden medir los parámetros, voltaje, corriente, algunas ondas señoriales, las herramientas que tiene y ya con esa parte, ya lo que seguiría sería que ellos siguieran practicando en casa o diseñar los circuitos que quieran. Lo que vamos a ver, porque es una hora nada más lo que vamos a utilizar para dar este taller, pues darle en sí a grandes rasgos las herramientas que tiene este software. ¿A partir de qué edad pueden ellos adentrar a usar este simulador? Mire, nosotros habíamos pensado entre 12 en adelante, pero que creemos que a los 12 años ya el alumno está en secundaria y lo puede dominar. Hacia arriba, pues no, yo creo que no hay un límite, no puede ser hasta 25, 26, 27 años, no hay un límite para que lo puedan aprender. ¿Y requiere algún conocimiento previo? Lo recomendable es que tuvieran conocimientos básicos de electricidad y de algo de electrónica. Eso no es un requisito indispensable que los pueda limitar porque se puede aprender. Sí llevarían cierta ventaja aquellos que en la secundaria, por ejemplo, lleven el taller de electricidad porque ya sabrían lo que es el voltaje, lo que es la corriente, lo que es la potencia, ya sabrían lo que es un multímetro, ya sabrían lo que es un potenciómetro, lo que es un diodo. Sin embargo, bueno, pues ahí en este caso ya nada más sería, mire, aquí es una resistencia, si no la conoce, pues investigue para qué se utiliza y cómo se conecta. Este es un multímetro, sirve para medir varias medidas y etcétera, etcétera. ¿Cómo se conecta? Pues se conecta de esta manera. No muy profundo la terminología en el sentido de que se conecta en serio, se conecta en paralelo, nada más se conecta en un extremo, se conecta en el otro, se pone de esta forma. No tecnicismos que los hagan confundirse, sino algo más práctico. Que ellos digan, mire, usted va a medir aquí en el punto uno y el punto ahí lo va a poner. Y lo va a poner aquí la perilla, póngalo y ahí lo va a medir. Para que ellos puedan entenderlo más rápido y lo puedan aplicar. Ahora, la ventaja en este software, bueno, pues es que les permite, si por alguna situación está incorrecta la conexión, automáticamente les dice que no es la forma correcta. Y no los deja continuar. Sí, la verdad que sí. Está fabuloso ya los simuladores y sobre todo en estas épocas de contingencia, que es lo que ha ayudado mucho en la educación, ¿verdad? Para poder sustituir esos laboratorios presenciales. Entonces, pues esta es una herramienta muy didáctica y de fácil manipulación por parte de los alumnos. ¿Hay algún tope de número de alumnos que se puedan inscribir a esta práctica? No, no hay ningún tope. O sea, bueno, lógicamente aquí el tope a lo mejor sería la conexión, pero se puede atender el número de alumnos que se registre. Entonces, yo lo que recomendaría, sobre todo para el comité organizador, es que se limitara, no sé, a unos 20 alumnos por taller para poder tener mejor atención con ellos en el sentido de las preguntas y respuestas. Porque ya cuando hay muchas personas, bueno, lo veo por experiencia propia en la universidad que me toca impartir algún grupo de 25 y ya se hace ahí una escena de negros, todo el mundo opinando y ya no se le da una atención. Pero entre 15 y 20 creo que es un buen número de participantes. Entonces, pues ahora sí que aprovechen a aquellos jóvenes que estén interesados en apartar su lugar en nuestra Spuyo Tech 2020 y que se conecten y aprovechen este taller. La verdad, este generalmente no lo impartimos. Lo damos aquí en CAS para el módulo de instrumentación virtual, donde ya sustituimos todo lo que son dispositivos físicos como los multímetros, como los osciloscopios. Ya los sustituimos por el software que les da exactamente lo mismo o hace exactamente lo mismo que harían si tuvieran el equipamiento físico. Y la ventaja principal es que ellos lo pueden tener en casa, o sea, ellos pueden armar su propio laboratorio. Bueno, ya estamos por terminar, desgraciadamente, ingeniero. Esta conversación es muy interesante. Pues invitamos a todos los radioescuchos, ¿verdad? Que se alisten, se anoten en nuestra página web, por favor, para ahí que puedan anotar. Donde se pueden registrar es http, dos puntos, diagonal, diagonal, web, punto, yuteshborder, punto, org, diagonal, expo, diagonal. En esa liga ustedes pueden registrar su asistencia a nuestras pláticas. Tendremos algunas conferencias sobre blockchain, que es el registro de las transacciones confiables. También hablaremos sobre ciberseguridad, que es el conjunto de herramientas políticas y que salvaguardan la información. También hablaremos de machine learning, que es la forma de inteligencia artificial que permite que los sistemas aprendan a base de los datos que se recaban. Y otro de las conferencias es el procesamiento de imágenes y desarrollo de videojuegos. Así que, pues sí tenemos varios temas muy interesantes. Los conferencistas que participarán en esta expo, pues son gente ya de expertos en esas áreas y tienen, pues, todos los conocimientos a la mano, ¿verdad? Porque son los que están manejando diariamente estas herramientas. Y, pues, habrá diferentes talleres. Desde el lunes 16, tendremos el taller de principios de programación, que estará participando ahí, TAPE. Y el martes estaremos con Vende Tus Ideas, que es un taller que ofrece la UTCJ. El miércoles 18, estará el tema de desarrollo de tu página web, con la que ofrece este taller, es Maker Digital. El jueves 19, el taller será de Robomaster. Lo impartirá el Centro de Estudios Industria 4.0, es un taller de simulación de robótica. Y, pues, el viernes ustedes, ingeniero, el 20, no se lo pierdan, el de simulación también de circuitos con National Instruments, que les va a ayudar mucho a los jóvenes y niños, ¿verdad?, a sentir esa práctica virtual, cómo van a poder ver el funcionamiento de los circuitos electrónicos. Así es. Y, pues, se van a divertir, me imagino, ingeniero. Claro, va a ser un taller muy interactivo, o sea, es un taller donde, muy visual sobre todo. Bueno, pues, este, pues agradecemos mucho la atención, ¿verdad?, de todos nuestros radioescuchas, el favor de su atención y, pues, los esperamos aquí en este solo negocio, en radio, todos los jueves, a las 4 de la tarde, tenemos diferentes invitados y también diferentes presentadores. Entonces, pues, espero que les haya gustado y llamen a la cabina. Como les comento, el teléfono es el 656-613-1113. Envíen sus comentarios y sus mensajes. El otro teléfono disponible es el 656-609-0690. ¿Y el teléfono de Casconalep, ingeniero? Sí, el teléfono de Casconalep es 620-4880 y 81. Aquí los atendemos, cualquier duda que tengan sobre cursos, diplomados, todo lo que ustedes quieran y si quieren conocer las instalaciones, estamos en Avenida Parque Industrial Los Aztecas, 2220, a un costado del Esmar Ponciano Arriaga. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.